¿Qué tal Goms? Yo soy el Sensei Diego y me da mucho gusto poder compartir este momento de activación contigo. ¿Están preparados? ¿Están preparadas? El día de hoy vamos a sacar nuestros superpoderes para convertirnos en superhéroes y superheroínas. ¿Están preparados? ¿Están preparadas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarnos en el piso para realizar un movimiento de Superman y Superwoman. ¿Están preparados? Vamos abajo. Me voy a colocar acostado completamente en el piso. Muy bien. Y voy a incorporarme apoyado en mis rodillas. Eso es. Ya lo tienes. Y ahora, como si hubiéramos despegado nuestro vuelo, voy a tratar de juntar equilibrio suficiente. Estiro mi brazo hacia adelante y lo mando hacia atrás. Tengo que apretar y hundir un poquito mi ombligo con el otro brazo. Adelante y para atrás. Cambio. Adelante, para atrás. Una vez más. Adelante y para atrás. Y voy abajo. Descanso un momento. Eso es. Y otra vez. Tomo vuelo. Estiro mi brazo y lo lanzo para atrás. Eso es. Adelante. Mostrando todos nuestros superpoderes. Cambio el brazo. Uno más. Eso es. Arriba. Atrás. Y bajo. Voy a descansar. También lo puedes hacer, si esto te parece un poco sencillo, vamos a hacerlo sin apoyar nuestras rodillas. Vamos arriba. Busco equilibrio. Y voy atrás. Uno. Adelante. Jalo mi brazo. Dos. Adelante. Jalo mi brazo. Tres. Adelante. Atrás. Cuatro. Muy bien. Y ahí tienes. Estamos activando nuestra zona media, nuestros brazos y nuestras piernas. Y estamos preparados para seguir aprendiendo muchísimo. Me da gusto estar contigo y compartir este momento. Nos vemos pronto. Soy el Sensei Diego. Bye.